La medicina natural y las terapias complementarias están integrados dentro del Sistema Nacional de Salud. Por tal razón, el SILAIS de Carazo recibió nuevos equipos para brindar atención gratuita a los pacientes en las diferentes unidades de salud. Ahora estamos incorporando lo que es la acupuntura junto con la electroacupuntura. Los beneficios de la acupuntura son múltiples, pero principalmente vamos a tratar lo que es el dolor, que es uno de los síntomas más frecuentes que acude a nuestras unidades de salud. El objetivo principal con la entrega de estos equipos es acelerar los procesos de rehabilitación a pacientes con enfermedades musculares y con aquellas que tienen que ver con los nervios o padecimientos agudos y crónicos. Gracias a Dios y a nuestro buen gobierno porque nos están mandando más instrumentos para la salud de toda la familia, en especial la familia ginotepina. Los trabajadores de la salud han sido capacitados paulatinamente para la atención de los pacientes con la medicina natural y las terapias complementarias que permiten sanar algunas dolencias, disminuyendo el consumo de fármacos químicos. Feliz, feliz, feliz. Yo tengo artrosis y reemplazo total de cadera izquierda por un accidente y tengo cuatro meses de estar asistiendo a la clínica de medicina natural y terapias complementarias. Sí, muy agradecida con el gobierno, verdad, porque se interesa por la salud de los nicaragüenses. Les informó Karen Sandoval para Crónica TN8.